Hola seguidores, ¿cómo están? En el día de ayer, en el arsenal de Bulón, provincia de Buenos Aires, el ejército presentó una serie de material de nueva incorporación. Acá hay que hacer una diferencia con esto cuando digo nueva incorporación, porque parte de este material es realmente nuevo, y parte es modernizado o reconstruido. Empecemos con los vehículos que son verdaderamente nuevos. Tenemos unas 23 ambulancias basadas en la Toyota Hilux, una decena de Ford Ranger 4x4 militarizadas, se compraron 100 pero van llegando de a poco evidentemente. Tenemos también una veintena de los camiones estos norteamericanos Oshkosh 6x6, que vienen con una serie de accesorios. 16 vehículos ATV 4x4 Polaris. Estos van principalmente, como son 4x4 muy pequeñitos, van principalmente para las brigadas paracaidistas que se dedican a emplear vehículos livianos. Después tenemos camiones que son usados pero que son traídos recientemente al país, que son los camiones Freiliner M16A3, 6x6, que son remolques para material pesado. Pueden llevar los TAM, los Palmaria, en plataforma, digamos. Después tenemos 12 camiones Volkswagen, mitad 4x4 y algunos también 6x4. Y después tenemos material recuperado. Una decena de Unimog 4x16, dos Mercedes-Benz 230. Bueno, realmente no es algo que valga la pena describirlo con mucho detalle, porque es ya muy conocido. Y no es una modernización, no son modernizaciones en números realmente importantes. También están 8 M113 y 2 BCA Palmaria. Por supuesto que esto tampoco es una incorporación nueva, sino simplemente vehículos que van al arsenal, se modernizan y vuelven al servicio en estos días. En el tema de vehículos de oruga, se ve que acá la crisis golpeó duro, porque se están modernizando menos vehículos por año con este tipo de propulsión. Obviamente que la compra y la modernización de vehículos de oruga es más cara que la compra y o modernización de vehículos de rueda. También hay un buen número de drones para reconocimiento cercano, con una autonomía de media hora de vuelo a 10 kilómetros. Tenemos pistolas de fabricación austríaca Glock. Fusiles automáticos de 5,56 y fusiles de precisión de 7,62 milímetros. También hay unas 60 ametralladoras MAG de calibre 7,62 y una docena de ametralladoras Browning de calibre 12,7. Unos detalles sobre estas ametralladoras. Las 7,62, aunque en algunas fuentes van a ver que son las US Ordnance M240, no, no son las fabricadas en Estados Unidos, son fabricadas en Bélgica. De hecho, estas ametralladoras estaban en depósito y se las había preparado originalmente para ser empleadas como ametralladoras coaxiales en vehículos blindados. Lo que hizo el arsenal es modificarlas, son armas sin ningún uso, lo que pasa es que no son de compra reciente, son armas nuevas, no se han usado jamás. Lo que hizo fue modificarlas, colocarles la culata, todos los elementos de puntería, bipod, etcétera, y el sistema de alimentación correcto para utilizarlas como armas de infantería. Y de hecho se tiene que entregar casi 500, por ahora se han entregado 60 de este calibre. Y les muestro un detalle para diferenciar la M240 de la FN MAG. La FN MAG, como verán, por delante del alza, o sea la mira trasera, no tiene rieles picatini. Así que esa es la característica, cuando ustedes no vean esos railes para colocar accesorios, o principalmente elementos de puntería, se van a dar cuenta que es una MAG y no una M240. Las ametalladoras 12,7 que van a ver en las fotografías, también pasaron por las manos del arsenal, ya que, utilizando un cajón de mecanismos usado, se incorporan elementos nuevos, tales como el cerrojo y el cañón, para convertirlas en armas que tengan la capacidad de cambiar, o sea, hacer el cambio rápido del cañón cuando éste se sobrecalienta. La capacidad de cambio rápido de cañón es algo que la mayoría de las 12,7 que están en servicio en el ejército argentino, todavía no tienen. Los fusiles 556 son los que yo les expliqué en el video nuevos fusiles para el ejército argentino, también había un video que se llamaba fusiles personalizados para el ejército argentino, son unos 200 Daniel Defense M4A1 con cañón de 37 centímetros, que vienen dentro de un paquete bastante completo, porque cada M4A1 tiene visor de 3 aumentos, ACOG, tiene supresor de sonido, tiene su propio equipo de limpieza, varios cargadores de 30 y 20 disparos, valija de transporte, correa táctica, varios accesorios. También se presentaron los Daniel Defense DD5-B4, y estos son significativos porque creo que son los mejores, si bien había algunos FAL convertidos en francotirador, pero son los mejores semiautomáticos, fusiles de precisión, fusiles de tirador destacado, de francotirador o como a usted le guste llamarlo, de calibre 7,62 que empieza a tener el ejército, es un arma que tiene un cañón de 47 centímetros, y en la configuración que lo compró el ejército, tiene supresor de sonido y un visor Leupold de 12 aumentos, eso le permite hacer tiros bastante precisos, a una distancia máxima de hasta 800 o 900 metros. Aunque un Daniel Defense DD5-B4, en su valija con todos sus accesorios, está bordeando los 5 mil dólares, no es el fusil más caro que ha incorporado el ejército argentino, eso le corresponde al Steyr HS50-M1, de calibre 12,7 milímetros, que es de uso antimaterial y que ya está en servicio hace unos 3 o 4 años. Los subfusiles de calibre 9 milímetros que se mostraron, son todos de la firma Bruggen Tonnet, o BIT, de fabricación suiza. Se mostraron dos modelos, en total se dice que se adquirieron 182, un modelo con cañón de 140 milímetros, y otro modelo con cañón de 185 milímetros de largo. La mitad de ellos posee supresor, pero todos poseen visor de punto rojo sin aumento, o sea, un visor para encargar rápido, que es efectivo hasta los 50 metros, que es ni más ni menos el rango de aplicación de un subfusil de 9 milímetros. Vale la pena destacar que todas estas armas, Daniel Defense M4A1, Daniel Defense DD5B4, y los subfusiles BIT, van exclusivamente para las fuerzas especiales. Si ustedes se incorporan en el ejército este año, y empiezan a recibir armamento de entrenamiento, no esperen que les llegue una de estas armas, por ejemplo el de 556, porque obviamente eso será si se meten en alguna unidad especial. Lo que sí se plantea, con los fondos que se tengan disponibles, empezar a distribuir de manera más, digamos, más general, son los chalecos antibalas. Por supuesto que cuando hablamos de chalecos antibalas, en un ámbito militar, no es lo mismo que el chaleco antibalas que utiliza un policía, que bueno, está preparado para soportar disparos de 9 milímetros, de 38. Acá tiene que ser algo que proteja de disparos mucho más potentes. Y se mostraron ejemplos de los chalecos Paraclet de nivel 4, que se adquirieron 675, que tienen placas duras. La placa dura, como digo, es del cuarto nivel, y este nivel es a prueba de disparos de fusil de 556, y de 7,62 que no tengan balas perforantes. O sea, que su núcleo sea de aluminio o plomo. La ambición es adquirir 10.000 de estos chalecos con placas duras. Por supuesto que fondos por ahora no hay. Pero bueno, se van incorporando de a poco, dependiendo del dinero que haya disponible. Al final de esta presentación, de la presentación general, habló el ministro de Defensa y prometió fondos. Dijo que la situación del ejército va a mejorar, que se van a incorporar muchas más cosas, que se van a renovar muchas más cosas. Principalmente el parque de los camiones, que hay muchos camiones en el ejército que ya están en las últimas. Y esto viene dado porque el año que viene, al entrar en funciones que se llama FONDEF, o Fondo de Defensa, el ejército, estamos hablando solamente del ejército, no de las fuerzas armadas en general, estaría recibiendo aproximadamente entre 112 a 120 millones de dólares adicionales. Y eso debería poner en marcha proyectos importantes, tales como el TAM-2C, y la adquisición de un blindado de ruedas de buenas prestaciones, ya sea 6x6 u 8x8. Eso es todo por ahora muchachos, nos veremos de próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!